¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si nada, estoy grabando esto el mismo día que se ha hecho ya oficial, que bueno, en este caso la temporada 4 se llama Solar Raid Mañana tendréis un vídeo, muy pero que muy especial, la verdad, donde hablo un poco más sobre esto Os recomiendo que os lo veáis porque yo creo que es muy, muy, pero que muy importante que, bueno, si te gusta la R6 te veas ese vídeo Porque la verdad que hablo bastante sobre el tema de esta temporada 4, ya muchos de vosotros sabréis el porqué Y nada, mientras tanto vamos a jugar esta partida en el mapa de banco, amigos Y vamos a ver lo que podemos hacer, ¿no? ¿Aquí no hay nadie o qué pasa, tío? ¿Mala? Tenemos un tío aquí, ¿no? Ojo, a ver si sale, si sale lo mato Ah, no, tengo un escudo, no me va a salir Seré mono, tío Seré mono y pringao Es que, es que es increíble ¿Cómo puedo ser tan pringao, tío? Literalmente, ¿cómo he podido perder ese trade contra semejante, no sé? Tipo, es que, ese pavo no es ni humano, quiero decir, es un bot, literalmente, ¿no? Pero bueno, cagada mía, amigos, no pasa nada Eso es por los nervios de todo lo que se viene a R6, la verdad Estoy contento, estoy ilusionado Por cierto, tengo que decir una cosa Y creo que me expliqué mal, me exprese mal, ¿vale? Eh, el otro día dije que me faltaba motivación A ver, chavales, lo dije igualmente No, no, como tal, no es falta de motivación Por la que tengo La que tengo por R6 o por tal No es eso, ¿vale? Para nada Si no es, eh, no estoy igual de ilusionado No, no utilicé, yo creo, la palabra correcta Porque al final motivación La motivación la perdí hace tres meses Quiero decir, tipo, hace tres meses Desde que empecé en YouTube Quiero decir, empecé en YouTube Y tres meses después, ya, literalmente La motivación se fue, ¿vale? Porque YouTube, literalmente, sí Es muy bonito cuando empiezas Pero luego, pues obviamente Tienes que tener una disciplina En el sentido de que todos los días Son literalmente iguales, ¿vale? Te levantas por la mañana Grabas Editas Haces miniaturas Haces absolutamente todo tú, ¿no? Y obviamente, pues eso, ¿no? A los tres meses, pues obviamente Se te quita la tontería Y se te quita, en este caso El sueño de querer ser Yo qué sé Ibai en cuestión de dos meses, ¿no? Entonces, bueno Eso Lo quería aclarar Porque la verdad que me expresé mal Como tal motivación Yo no tengo motivación por YouTube A día de hoy Es que motivación La motivación se fue hace ya Muchísimos años, ¿eh? ¿Entendéis? Yo lo que tengo es disciplina por YouTube Y por eso sigo en YouTube a día de hoy ¿No? Yo soy una persona muy disciplinada En ese sentido Y creo que lo he demostrado, la verdad Con todo lo que he hecho Y Y sí que es cierto que Que me gusta cumplir mis objetivos, ¿no? Soy muy cabezón en ese sentido Aunque fracase Lo sigo intentando, ¿no? Y bueno, simplemente eso Quería aclararlo, la verdad Porque no utilicé la palabra correcta La primera que se me vino a la cabeza Pues la dije y ya está, ¿no? Pero bueno, es simplemente eso Vamos a ver si Esta vez hago algo, ¿no? Porque La verdad que en la entrevergunda Me he cagado encima Menos mal que tenga un equipo Que es bastante, bastante decente Ojo porque tengo aquí Ah, no, vale Me pensé que había un tío Haciéndonos Spampeak La verdad ¿Me puedo meter un rus Entre pecho y espalda interesante o no? A ver Porque yo creo que me puedo meter Un rus entre pecho y espalda Bastante interesante Y bastante juguetón, ¿eh? De hecho A ver Uf, chico Buah, pero si es que tiene aquí 25 Mirad, pero esto que es, coño Esto parece aquí Joder, mi puta madre Pero, pero, pero esto Pero esto Esto que es, bro Literalmente esto que es Vale, a ver ¿Cómo está esto? Vale, aquí Eh, no te he ganado de aquí Vale Pues vamos a meternos rápido Vamos a meternos rápido Eh, métete, amigo Métete Si, al final No hay nadie Vale Quiero ver cómo está esto Ahí te he detectado con una Es que no voy a matar al tío Vale No me jodas Que estaba ahí escondido todavía Te está abriendo Bigleful bridge On bridge Ya Buah, no se enteran ni de media esto Esto Mátalo, Zerbe Por Dios Mátalo ¿Qué hace Zerbe? Mátalo, coño Estaba a la derecha Fabio, hijo No te enteras Fabio Ahí este menos todavía La madre que me parió Bueno, pues nada Eh, mala suerte, tío Que hacía el puto Yagra Y listo Bueno, ese Yagra Literalmente tiene cero miedo a la muerte Tío, es increíble Le estaba abriendo el puto Zerbe Y el tío le sudaba toda la polla La verdad Confío en él Lo has visto Lo has visto Lo has visto Está debajo tuyo Lo has visto Nada, te va a matar Es que ¿Cómo se dice abajo? Below, ¿no? Era below Madre de Dios No se entera Mátala Ay, pero ¿por qué te vas para atrás? Ingril Bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada Ya, va A ver si nos vamos con un 2-1 para defensa Que sería lo perfecto A ver si le puse al pulse Que es tan imbécil Que ya te digo yo Que son capaces de perder esto Contra esta persona Que bueno, supongo que estará a nivel bajo Y el tío pues No se entera de mucho Creo, de verdad Pienso que este tío No está jugando con auriculares Os lo digo completamente en serio Pienso de verdad Que este tío No está jugando con auriculares Está jugando con los altavoces Que tiene en su casa Para escuchar música Que literalmente Los ha comprado en el chino Al lado de su casa Os lo digo completamente en serio Es que no tiene ningún punto sentido Si no, ¿cómo juega ese señor? Tipo, de verdad, ¿eh? Pero bueno No pasa nada, chavales No pasa nada Vamos a ver si puedo meterles un 2-1 Va, un 2-1 en ataque sería increíble Literalmente Sería increíble, tío Vale Vamos a intentarlo Van a ir abajo Habría que A ver Vamos a intentar atacar bien Un Sledge es una puta mierda ¿Vale? Entonces hay que pillarse una Ivana Si no se la pillan mis compañeros Mira, un Mabrik no está mal Para abrir trampillas Lo que pasa es que dependemos del Mabrik Para que abra las trampillas Cosa que no vamos a hacer Así que igualmente Nos vamos a pillar una Ivana Un Zermite está muy bien ¿Por qué? Porque el Zermite y el Montagne Deberían irse por servidores Si no lo hacen Bueno, pues mala suerte Nosotros nos vamos a pillar una Ivana Yo creo Nosotros nos vamos a pillar una Ivana Porque nosotros Lo que queremos hacer Es abrir open area Y luego nos vamos para azul O podría O podría pushear Pilar también, ¿no? Pero O Pilar, no Mármol, perdón Pero ya me entendéis Ya me entendéis Vamos a guardar aquí el dron Que no quiero que me lo rompan Y nos vamos a cambiar una Ivana Nos vamos a cambiar una Ivana Porque confío plenamente En que esta gente No se ha pillado un No se ha pillado un Un Kaiz ¿Están abajo? Sí, están abajo No vienen a reforzar trampillas Ojo Ahí viene Ahí viene mi colega Ahí viene mi colega No hay segundo ¿Me da tiempo a...? No No, no Se va a ir el tío por abajo Igualmente voy a hacer Vale, estáis reforzando la otra Estáis reforzando la otra Estáis reforzando la otra Estáis reforzando la otra Bro, llego, 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 llego Que pena, tío No, pero Es que el tío ¿Os ha podido quedar ahí? Dongo No entiendo por qué va Es que eres idiota Es que eres un becil Nada, no puedo pusear esto El montaño está puseando Solo ¿Os ha ido esto? ¿Qué está haciendo esto? Voy a entrar, ¿eh? Me suena toda la polla Voy a entrar Voy a entrar Me suena toda la polla Vale Vale, abro Se ha ido el Jager Me ha vendido este Ojo, ojo Ojo a la zona de cocina Es muy importante Que cocina, chavales Lo tengamos pijelado Vale Ok Sin chapar esto Podemos platarlo Vale, eso Es el punche que está ahí ¿Cómo está esto, hermano? Podemos entrar, literalmente Yo que aplaudo Yo chico Sin comentario Sin comentario ¡Sin comentario, bro! ¡Sin comentario! Mátalo Mátalo por tu padre ¡Mátalo! ¡Bueno! 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 ¡Qué grande! Me la hago, ¿eh? Aguanta, aguanta Me la hago Increíble, ¿no? Vale Pero, pero asoma ¡Que lo matas! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Pero este tío! Pero es increíble Porque el Zermet no hace nada Porque está haciendo más cosas el Montaigne que el Zermet Que el Zermet y el Litran Bueno Enfrente, bro ¡Bueno! ¡No! ¡Vamos, Montaigne! ¡Vamos, Montaigne! ¡Cómitelo, bro! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está bien! ¡No, pero por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Faltan 10 segundos Nuestra, bro Nada, no puedo decir mucho sobre este señor No Bueno Está bien, sin más A ver ¿Vosotros creéis que lo hubiese contado más irse a plantar? Puede ser Tenía tiempo, ¿no? Aparte eres montaña Yo creo que te lo puedes hacer bastante fácil, tío Si vas a plantar en vez de matarlos, ¿sabes? Pero bueno Uno, no dos Uno, dos Me cago en la madre Me cago en la madre Me cago en la madre que me parió Era el 2-1, tío Pero me está aguantando el ángulo de la mira, tío Ya verás cómo es tan mala Que le veo literalmente el pie Porque está mirando detrás de la mira Perdón Me he comido una mierda Me he comido una mierda Bueno Es lo que hay Vamos a pillarnos un caíz Vamos a pillarnos un caíz Le vamos a impedir que abran ¿Vale? Y vamos a tocar bastante los cojones Un poco por mármol y demás ¿Vale? Vamos a tocar un poco los cojones Es increíble, tío Es increíble Cómo no hemos ganado eso Bueno, voy a ir a reforzar la trampilla Porque esta gente Pues eso No creo que lo haga Vale Vamos a reforzar Por lo menos estas dos Que son las más importantes Hay que llevar cuidado con las traseras También Es muy importante, chavales Que reforcéis Y estas trampillas Y las que hay en principal Bueno, la que hay en 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 Elevador O en este caso Pues eso Joder, ¿cómo se llama, tío? Elevador Es que me sale Un puto ascensor Coño Es muy importante que reforcéis Estas dos Esta trampilla Y también la de principal Lo que pasa es que yo Como peso 500 kilos Pues a lo mejor llego tarde, ¿no? Pero bueno No pasa nada Voy a reforzar igual Me sube toda la polla Es que si no Van a hacer un run Por aquí Y nos van a matar a todos ¿Sabes? Los atacantes han encontrado Una bomba Prepárense para el ataque Perfecto Antes Esa trampilla estaba aquí dentro Estaba en la zona de De oficina Vamos a poner En este En esto Vale Ok Y vamos a ver Maravilloso Vale Pues Hemos dicho que no Así vamos a quedar por mármol ¿No? A tocar un poco los cojones Vale Pues eso vamos a hacer, amigos Eso vamos a hacer Ok Vamos allá Hostia, que miran Más random, ¿no? A ver Uh Tenemos gente ya por aquí Vale Me vamos a piquear, ¿verdad? Vamos a piquear ¿Verdad? Yo sé que sé No No me vas a piquear Droneándome y todo Maravilloso Tenemos un tío atrás A ese tío hay que comérselo, ¿eh? Vale, me la he cargado Buena Voy a piquear ¿Verdad? ¿Verdad? Thank you Be careful Be careful Be careful Estás ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¡Pero que está muerto! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Bueno, no sabe animarme Ojo Ojo escalera Que me está viendo el puto Vale Vale Ah, está Bien Está Perfecto Me pensaba que sí Me pensaba que habían abierto Está Está esto, ¿no? Vale Pues ya Pues vamos a avanzar Ya está Hemos hecho lo que queríamos, amigos Hemos hecho lo que queríamos Y lo que pretendíamos Me voy a poner la chacla Lo siento, ¿eh? ¡Qué maravilloso! Me gusta Vale, tenemos un tío arriba Sin problema Sin problema Porque yo a este Le voy a meter un C4 Entre pecho y espalda Cuando queden 10 segunditos Le tiro el C4 ¡Pum! Muerto O puede ser que me mateme también Quiero decir Vale No pasa nada Tranquil Vamos a avanzar Eh Faltan 15 segundos 10 segundos Fuera Queda un en el Para Para Si no la mataba ella La mataba yo Le pillaba de espaldas Qué buena Eh, perfecto Se han tirado los dos de la trampilla Fíjate lo que te digo Se han tirado los dos de la trampilla, tío Increíble Bueno, pues nada Dos, dos Amigos O sea, va Remontamos esto Perfecto Vamos allá Nos vamos a pillar Eh Nos pillamos un Un doc Un doc Vamos a pillarnos un doc Pero con la penoventa Que literalmente Eh Pues eso, ¿no? Eh La penoventa Un poco que hice, ¿no? Eh Maravilloso Vale Vamos a ponernos esto por aquí Y vamos a ponernos esto por aquí Maravilloso No tenemos el hielo negro, ¿verdad? No tenemos el hielo negro, amigos Increíble No tenemos el hielo negro Impresionante Vale Vamos allá Vamos allá Vamos a hacerle frazar esto aquí Perfecto Vamos allá Ok Y vamos a poner en este caso No, cojo Vale Vamos a poner en este caso Esto aquí Perfecto Vamos a poner esto aquí también Porque vamos a jugar un poco de adhesivo Y Ya está La verdad Podríamos hacer el spam pick, ¿no? Podríamos hacer el spam pick Yo creo, ¿no? Lo que pasa es que La gente que lo spawnea aquí No creo Es que no creo ni que lo spawnea Hay gente aquí Sabes lo que te quiero decir Pero bueno Nosotros vamos a intentarlo ¿Por qué? Porque la gente que lo spawnea aquí Se va a ir para acá Entiendo lo que te quiero decir Pero bueno Nosotros lo intentamos Si viene alguien Pues, oye ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo llegan tan rápido, tío? La madre que me parió ¿Cómo llegan tan rápido, tío? Bueno, pues eran dos kills free, amigos Vale 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 Como una puta cegadora Yo estando completamente Delante de ella Me ciega tanto Que sentido tiene tío Es que no tiene ningún sentido eso ¿Por qué? Si literalmente me he adelantado para que no me ciegue Me sigue cegando tío Pero estás de coña Bueno pues nada tío Increíble Eso no debería Eso no debería de pasar nunca Está mal hecho No debería de pasar nunca Está mal hecho Por una parte Lo del tema de las cedadoras me gusta como está a día de hoy Pero eso no puede pasar tío ¿En serio me estás diciendo De que literalmente estoy completamente Estoy completamente de espaldas A una cedadora A bastante distancia Y me estás diciendo que Me estás diciendo que Me sigue cegando tío Que sí Que me ciega menos Que sí Pero me ciega hermano Joder Que putísima mierda tío Literalmente Que putísima mierda tío De verdad eh No tiene ningún tipo de sentido Pero para que cambias el ángulo Si te lo ibas a cargar Joder De verdad eh Que putísima mierda tío Es que hay cosas que no tienen ningún sentido Lo cojas por donde lo cojas Da igual De verdad Me estoy cagando encima en esta partida eh También os digo eh Dan dos kills free Las que hemos literalmente regalado Por estar completamente apoyardados Pero bueno Yo que sé La vida La vida es así ¿no? La vida Es maravillosa ¿no? La vida es maravillosa Bueno Es lo que tiene Es lo que tiene La verdad Así que nada Vamos a ver lo que podemos hacer Y me voy a pillar una cabina Porque obviamente me voy a ir A tomar por saco de aquí Y ya está La verdad Y ya está Así que nada Vamos a darle caña Y vamos a ver que pasa Ojo Oh me ha escuchado ya ¿no? O sea Seré retrasado ¿Por qué cambiar idea? Se ha subido para arriba ¿no? O sea Se ha subido para arriba el día Bueno Pues nada ¿no? Aquí estamos Vale No le quiero molestar A aquel pulche que haga su trabajo Vale Vale Increíble Vamos a irnos a detrás A ver si nos la llevamos también Bueno Esos comentarios Bueno Esos comentarios A ver chavales Si os soy sincero Quería perder esto ya Si os soy sincero Quería perder esto ya Pero bueno No pasa nada La verdad Increíble Bueno pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Like y si os ha gustado este vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!